Bajando la ladera por el camino, viene bailando Arrastra la sandalia, tapón pareda, va levantando Moviendo la cintura y las cadenas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de rica, bonita mezcla, te da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña, que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel cadena La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla, que da esta tierra Morena, morena Morena, morena Morena, morena Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila